Música Gracias por mantenerse en sintonía de ULATINA News. ¿Sabía usted que la Universidad Latina ofrece pólizas de seguros? Entérese más en la siguiente nota. Los estudiantes de la Universidad Latina cuentan con una póliza de seguros gracias al apoyo de la empresa MAFRE. En caso de algún accidente dentro o fuera de la universidad, los 24 horas, los 7 días de la semana. Es muy importante que tengan en cuenta esta información, porque si les llega a pasar algo pueden acudir a las autoridades de la universidad o bien a los números directos de MAFRE como empresa. MAFRE ofrece un reintegro a los estudiantes en un plazo de 15 a 22 días. El estudiante debe presentarse a las oficinas de MAFRE con las facturas correspondientes para iniciar el reembolso. Si el accidente es dentro de la universidad, los estudiantes deben de contactar a los oficiales de seguridad para que llamen a la ambulancia en caso de que sea necesario. Si el accidente es fuera de la universidad, deben de reportarlo directamente a los números de emergencia de MAFRE. Hay un plazo de 24 a 48 horas para reportar el accidente para que MAFRE cubra la póliza al 100% desde el inicio. La póliza cubre solamente a estudiantes de la universidad, así sean funcionarios de la misma. En caso de que alguno de los funcionarios sea estudiante, pues entonces también va a tener posibilidad de usarla. Y si no, los demás funcionarios tienen la póliza de seguro del magisterio. Las oficinas de MAFRE están ubicadas cerca de la Universidad Latina en San Pedro, 25 metros oeste de Muñoz y Nani. Se aproxima la primera conferencia Wobi del Año y su transmisión estará disponible para todos los estudiantes de la Universidad Latina. El próximo 25 y 26 de marzo se realizará el primer evento Wobi del Año. La actividad de World of Business Ideas toma una perspectiva logística sobre lo que conlleva ser un líder persuasivo hoy en día. Stephanie Garita, coordinadora de programas internacionales, comenta sobre el Wobi. Wobi es una serie de congresos que se realizan alrededor del mundo, principalmente en las grandes ciudades, estamos hablando de Londres, Estados Unidos, México y demás, que lo que buscan es darle a los ejecutivos y futuros profesionales herramientas en temas de liderazgo, de innovación, de negocios, de trata de personas, entre otros. Los estudiantes de la Universidad Latina tienen acceso a los dos días completos de conferencias, sin ningún costo adicional, en todos los campus, incluyendo sedes regionales. La primera actividad del 2015 contará con la participación de grandes invitados, todos líderes en sus campos alrededor del mundo. El principal asistente será el capitán Richard Phillips, de quien se hizo una película recientemente, y hablará de liderazgo en tiempos de adversidad. Este año, dos estudiantes de administración de empresas participan de forma presencial en la actividad. Normalmente lanzamos un concurso y seleccionamos a esos estudiantes que hayan destacado de alguna forma, ya sea académicamente, por actividades de liderazgo, entre otros. Y tanto Loret como ULATINA les costea toda su participación en el evento. Para más información, puede visitar la página de la Universidad, www.ulatina.ac.cr Vamos a ir a un corte comercial, pero al volver le contaremos sobre actividades recreativas en las cuales usted se podría involucrar.